La industria del turismo ha demostrado ser un sector consolidado frente a diversos desafíos mundiales. En el 2016, la contribución del sector turismo al PBI mundial aumentó en 3,1%, superando incluso al crecimiento de la economía global y de otros sectores económicos. Considerando el impacto económico en los diferentes sectores, el turismo aportó 7,6 billones de dólares a la economía mundial y generó 292 millones de empleos, lo que equivale al 10,2% del PBI mundial. Para este año 2017, se prevé que el aporte del sector turismo a la economía global crezca un 3,5%, debido a la evolución positiva del dólar americano. El gasto de los viajes emisores de Estados Unidos crecerá en 5,4%, mientras que en China se espera que el gasto del turista emisor crezca un 12%, en 10 años se pronostica que la contribución directa del sector al PBI mundial crezca en promedio un 3,9% anual. Esto generaría 380 millones de empleos, que equivaldría a uno de cada nueve empleos en el mundo. Asimismo, se espera que la participación del turismo en todos los sectores represente el 11,4% del PBI mundial. Este constante crecimiento nos demuestra que la industria de los viajes y turismo es y seguirá siendo un sector económicamente estable.